Masterpass es una nueva plataforma intermediaria de pagos online. Se encarga de gestionar el pago a un comercio online desde tu banco de manera rápida, sencilla y segura. Con Masterpass no tendrás que introducir tu número de tarjeta ni ningún dato personal. ¿Cómo funciona? Masterpass ya está disponible para clientes del banco CaixaBank y funciona en más de miles de comercios online en España y a nivel mundial. Es decir, podrás realizar compras en multitud de establecimientos online como cines, viajes, entradas y electrónica, entre otros. Masterpass funciona a modo de pasarela entre tu banco y el comercio online. Es decir, una vez que realizas la compra y pulsas pagar con Masterpass, te redirige a la plataforma de pago CaixaBank Pay desde la que puedes elegir la tarjeta con la que pagar. No necesitas saber nuevas claves o contraseñas, ya que solo necesitarás la que usas de forma habitual para entrar en la web de CaixaBank. Tras elegir la tarjeta, solo queda confirmar la operación y disfrutar de tu compra. Masterpass hace fácil y seguro el proceso de compra online. Masterpass hace fácil y funciona a nivel mundial.